Colaborar. Esto no se logra con mi departamento, en mi área, no. Tenemos que tender puentes, colaboremos, porque solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y esto es interesantísimo, porque muchas veces como líderes nos ponemos barreras internas en las organizaciones y es absurdo, tienen que ser mucho más permeables. Tenemos que buscar la colaboración, tender puentes en la colaboración con nuestros equipos, con los equipos, con la diversidad, porque solo así podemos lograr llegar a un lugar distinto. Si venimos de procedencias diferentes, estaremos enriqueciendo enormemente el punto de vista. Tenemos que compartir la visión, tenemos que compartir el sueño, apostar todos por ello y tender los puentes de la colaboración, explorando qué puede hacer diferente el otro, qué me puede aportar el otro.